Música Parejo un verdadero estúpido sin voz Me siento perdido cuando no estás Si te nombro se quiebra mi voz Si te pienso se quiebra mi ser Te quiero querer más allá del saber Cómo se siente la vida fluir Cómo se siente la lluvia mojarte la piel Y sentirte como ese torrente caer No me soporto cuando no estás No me aguanto ni siquiera yo mismo Me siento un preso sin agua y sin pan Romper esos barrotes y salirte a buscar Cuando no estás me siento perdido Parezco un animal enjaulado Doy vueltas como un afligido Me siento, me paro, no puedo pensar Me has convertido en un dependiente No puedo decidir si no te pregunto primero Es como si de vos estuvieras pendiente No muevo un dedo si no estás presente Ya ni recuerdo mi vida antes de vos Solo sé que no como, no duermo y no río Ni siquiera me junto con mis amigos Solo quiero abrazarte, besarte y amarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video